...el billete de 2000. Pero ni lo conozco todavía, no me he podido encariñar todavía. Porque va a salir la semana próxima. Hasta ahora el de mayor nominación es este, ¿no? El de 1000. Que salió en 2017 y mirá, ya tuvo desde entonces una inflación de 850. Sí, Dios mío. Está un poquito de escalofrío. Pero ahora se viene el de 2000. ¿Es ese que está ahí? Ah, ahí está. Este, mirá, ahí lo tenés, a Cecilia Arierson. Ramón Carrillo y a Cecilia Arierson. Ahí está, mirá, y Ramón Carrillo. Yo les diría que por respeto a los próceres, ¿por qué no hacemos una pausa? Esperamos bajar un poquito la inflación, porque van a durar poco. Yo lo que diría es pongamos objetos inanimados. Claro. Porque no se van a quejar. Porque las ballenas, el venado también nos vamos a... Nos vamos a estropear. Cada vez menos. Nos vamos a estropear. Del otro lado está el Instituto Malbrán. Ah, el Malbrán. Está muy bien. Este es el reverso. Bueno, mirá qué interesante porque... Perdón, no me odies. ¿Podemos ver un cachito del billete? República Argentina en unión y libertad. ¿Desde cuándo tenemos ese lema? Yo creo que siempre estuvo. ¿Sí? Es el del escudo, me parece. No me lo sé, no me lo sé. Perdón, porque Orden y Progreso sé que es el de Brasil. No, no, en unión y libertad. De hecho, López Murphy firmaba con ese lema. Es el lema de los normas. El billete es fiero, digamos, todo. Bueno, lo importante es lo que significa. El problema es la moneda. Bueno, acá tenemos algunos datos. O sea, a partir de la semana próxima, reemplaza, no lo reemplaza, sino que empieza a ser el de mayor nominación al de mil y se supone que va a simplificar un poco más las transacciones para que uno no se sienta Antonini Wilson cada vez que va al banco, ¿no? Es buena. Y que cuando vas al cajero automático se va a vaciar la mitad de rápido. Exactamente. Pero bueno, yo lo que digo es que queda corto. ¿Por qué? Porque mirá qué interesante. ¿Qué es de la vida de Telpuc? O sea, de María Luján Telpuc. El otro día me preguntaba qué es de la vida. Habría que buscar. Sí. Es una buena entrevista. La podemos invitar un día. A santo de no sé qué. Una buena entrevista para Luis Nogaresio. Acordate cuándo empieza a gestarse esta idea. Porque acá es importante que con inflación decidan rápido. Sí, sí. El gobierno empezó a decir que iba a sacar este billete en diciembre de 2019. ¿Cuatro años? Tres años y medio. Apenas asumió. Entonces, ese billete en ese momento, en ese momento el dólar estaba, cuando asume Alberto Fernández, 71 pesos más o menos. Hoy equivale a 4 dólares 10 al dólar blue de hoy. Cuando se anunció, eran un poquito más de 28 dólares. Ahí está. Con lo que hoy serían, al valor de hoy, 13.747 pesos. Es decir que es como si hoy lanzaras el billete de casi 14.000. O sea, lo que hay que decir es que si era oportuno en diciembre del 2019 un billete de 2.000, hoy sería oportuno un billete de 13.747. Con lo cual hoy tendrías que sacar el de 10.000. Bueno, no se enoje. No, pero... Se pone nervioso, Pancho. ¿Se entiende? Estoy como sanoto, ¿no? Pero este está bien. No, este saco está bien. Se entiende, ¿no? Se super entiende. Que deberían sacar uno de mayor nominación para simplificar, ya que van a gastar... Van a imprimir papel y etcétera. Hace un billete de 10.000. Bueno, ¿qué se puede comprar? Porque claro, esto de andar demorándose cada vez vale menos. Claro. Ya no salió y va naciendo devaluado. En el 2019... A ver dónde lo tengo. Se compraban con ese billete un poco más de tres docenas de empanadas. Mirá. ¿Hoy? Hoy. Cinco empanadas. Cinco empanadas y media. La media me hace ruido. Te puse acá la mordida. Qué buenísimo el gráfico. Estamos hablando de empanada de carne común. Sí, empanadas son... Porque dije, bueno, ¿dónde las compramos? Una casa que es la preferida de nuestro productor Federico Uribarri, que es ahí en Mario Bravo. ¿Cuál es? Y valen 350... ¿Cuánto? Volví al anterior... 350, 350 decía. 350, ahí está, ¿ves? 4.200... Creo que es carne, ¿no? Carne cortada a cuchillo. Esa es más cara. Normal. Tenés varios tipos. Puede ser cortada a cuchillo. Yo creo que esta es la normal. Esta es la, sí, la que no sabemos qué lleva. 4.200 pesos. Claro, en el 2019, la docena costaba esto. Claro, ¿entendés? Hoy 5 y media. Hoy 5 y media. Poné la foto porque creo que esto somos... Esto es la demora en sacar los billetes. Y esto es la inflación, desde ya que no tiene solución y que incide en la canasta básica. Y vamos ahora al próximo... Esto lo difundió ayer el INDEC. Una familia de cuatro personas, dos chicos, necesita hoy 203.361 pesos por mes para no ser pobre. Esto no incluye alquiler. En la Ciudad de Buenos Aires sí incluye. Y me quiero detener un segundo acá. Porque fíjate que el aumento mensual es 6,3%. ¿Te suena algo raro si lo comparás con la inflación? Sí, 8.4. Claro. Subió menos que la inflación, que lo que es el índice de precios, que el IPC. Esto no pasaba hacía mucho tiempo. No me queda claro por qué. A mí me llamó la atención, digo, a ver qué está pasando. Porque venía subiendo mucho más la canasta que el INDEC, que el IPC. Y lo que me dicen es que depende de la composición de cada... Por ejemplo, esta canasta no tiene tanto pollo que subió mucho. Bueno, esperemos que sea eso. Sí, y no otro toqueteo, ¿no? Yo creo que no hay margen para toqueteo. Fíjate que ni la fecha pudieron cambiar. Y además, insisto, Marco Lavaña es un tipo serio. Pero me llama la atención este dato, ¿no? Me subió bastante menos. Claro. Bueno, ¿queda alguna placa más? Queda una más, que es este gráfico que hizo Salvador Vitelli. Para deprimirnos por completo. Esto es la inflación desde que existe el peso. ¿No te deprimiste con las cinco empanadas y media? Mirá cómo te liquida ahora. 1.586, creo que es el año ahí. Yo no veo bien. No, en 1881. ¿Cómo el año, 1.500? 1.881. Ah. Estoy viendo mal, porque te tengo que alejar. El azul es la moneda argentina. La inflación desde entonces es 3 trillones por ciento. No sé cuánto es un trillón. 18 ceros le tenés que agregar al uno. Para mí es como, en serio, como el bosón de Higgs. No sé de qué me hablan con trillones. Claro. No, no, para mí es como una cifra. No lo puedo dimensionar. ¿Me entendés? No, no doy cuenta. Es como un dinosaurio, ¿no? Claro. Es muy difícil. Eso, los 3 trillones en Argentina. ¿Y lo de abajo qué es? Mirá, interesante lo que es. Estoy al aire, me están llamando. Chesterton decía, un microbio y un dinosaurio son imposibles de ser vistos. ¿Viste? Esto es imposible de ser visto. Esta es la inflación del dólar. Desde entonces, ¿no? Desde 1881 de Estados Unidos, 3.238. Y acá vas a tener dos lecturas. Los gorilas van a decir que esto empieza en el 46. Mirá. Pero no es gorila. Sí, soy gorila. Pero esto es empírico. Es empírico. Pero los libertarios, si estuviera mi ley acá, te diría, acá en el 35. Me estaría peleando. Sí. Creaste el Banco Central. En 1935 creaste el Banco Central. Ah. Como quiera que sea, esto es emisión monetaria, mal uso de la herramienta monetaria, que es el Banco Central. Y fíjate la disparada que tuviste. La verdad que este gráfico es impresionante. Pero es... No, quiero decirle varias cosas. Que mucha gente me escribe que le encantan los informes que haces. Entre ellas, Pilar Sordo, que está esta noche conmigo en la entrevista. No, pero dice que aparte se ve guapo usted, que se lo ve guapo. Muchas gracias. No, no, Pilar Sordo, así que digo, ¿no? Me pidió que no lo dijera al aire. No, pero me quedo impresionado por esto. Desde la misma fecha, estamos hablando de Organización Social Argentina, Organización Social Argentina, más o menos. Tenemos, tenés 3 trillones, por cierto, de inflación. Y Estados Unidos, 3.238. Es impactante. Bueno, a ver quién le puede, digo, de todos los candidatos, quién se preocupa por poner una solución a esto. Porque acá va el futuro de todos y el que lo resuelva, insistimos. Se queda. Se queda. Te complico mucho para recibirlo, Enrique Sebach. Si podemos ver la placa en la que se demuestra que entre que tomaron la decisión y la ejecutaron, ahora, esta es la verdad, se parece ser hermosa, deberían emitir un billete de 13.700, gracias, 13.747 pesos. Esto es en dólares, ¿no? Estoy comparando con el dólar. Claro. O sea, cuando arrancó el billete de 2.000 pesos, representaba una cantidad de dólares, de pesos, que hoy, comparado con el dólar, serían 13.747 pesos. Claro, eran 28 dólares y hoy son 4. Enrique Sebach.